Los casos confirmados de influenza aviar en Tunguragua tiene preocupado a todo el sector avícola, más aún cuando ya se han sacrificado a 15 mil aves en el Cantón Ceballos. Tenemos tres granjas que se pudo evidenciar que estaban contaminadas con el H5N1. Donde están involucradas 15 mil aves que ya han sido muertas por la misma enfermedad y también sacrificadas por agrocalidad con el fin de contener el brote de influenza avial. Los brotes fueron detectados por la vigilancia y monitoreo de los técnicos de agrocalidad y el Ministerio de Agricultura, como de los mismos productores. Los temas que vamos realizando aquí es un cerco epidemiológico aproximadamente de un kilómetro y medio para constatar y evitar que las plagas se propaguen. Hay personas que ya comienzan a deshacerse de sus aves sanas por el temor a la pérdida de su trabajo, de sus ingresos. Ahora los avicultores piden urgente la importación de vacunas. México está trabajando con vacunas, hay otros países que trabajan con vacunas. Solo aquí en el Ecuador las autoridades no son tan ágiles como para ya introducir la vacuna y jugar con la desesperación con el sector avícola. Tras la declaratoria de emergencia 1, zoo sanitaria emitida en noviembre pasado, los productores aseguran que ya solicitaron que se tomen medidas preventivas. Esperamos que existan planes más concretos de parte del Estado para poder recuperar estas pérdidas y que estas granjas en algún momento puedan volver a dar trabajo y volver a producir huevos. Debido al virus, los productores solicitan el bono avícola para respaldar la inversión. Más allá de un bono se necesita una línea de crédito que sea flexible a largo plazo. Tungurau abastece con más del 50% de la producción nacional. Y la avicultura está más en la sierra, entonces tenemos más problemas de afectación de esta influencia aviar. Además los productores adviertan el incremento del costo en la cubeta de huevos de propagarse a mayor escala el virus, pues se sacrificaría a más aves y por ende menor producción de huevos.